Música Vale chicos y chicas Aquí estamos de nuevo Bienvenidos Elegidos de la llave espada Vamos al país de nunca jamás Si yo quiero Yo quiero Tengo ganas de llegar Al país de Frozen Para hacer lo mismo Que con la de bajo el mar Con la diferencia que Voy a cantar mi versión de Copyright A mi me salta el copyright Con Frozen Bueno, país de nunca jamás Me acabo de enterar que tenemos pociones Y que las podemos equipar ¿Cómo? A ver Ahí selecciono Y vamos a jugar Vamos a ver Pues bueno Me quedo Pongo una Tampoco es cuestión De ir por ahí A ver Canción nueva Esta no me mola mucho Tampoco la conozco mucho Pachucha Pero a ver A Eris A Eris A Eris A Eris A Eris A ver Es que no pillo el ritmo de esto Para nada Es que no me cuento Si va el pan, va a pasar la parte de... ...y... 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 ...reíces entre los dos. Jajajaja Este... Este... este jeite es entre los. Es verdad, eh! ...es... ...reíces entre los dos. ...reíces entre los dos. Hex? ...y... ...y... ...como que no me gusta muy la... ...que no gusta muy la... ...que sí. ... ...y... ...hice... ... ... ... ... Acabo de tomar la poción Porque si no Uy, se me hace muy rara este ritmo De esta canción Vale, bebé Yoda O minigood, bebé Yoda No puedo los dos, puedo los dos ¡Calla! Bueno, claro, he completado con un 30% más de vitalidad Pero porque me he tomado la volvión Sí, estamos a punto de llegar Vale, vamos con el segundo de esta Es que este ritmo era muy raro El pum, 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 pum Mañana hay episodio de bebé Hostias, mañana sabemos qué va a pasar con... ¿Qué pasa? Con... Con el de bebé Yoda Con bebé Yoda, es verdad Mañana tenemos episodio Bueno, cuando veáis este vídeo en YouTube No sabréis cuándo es Pero seguro que ya ha pasado A ver Estas músicas son muy raras Bueno, vamos allá Mi negruta es muy mono Pero... Baby Yoda Sí Sí Y no sé qué es No sé qué es Es una serie de asalto Lo tienes que ir por ti ¡Miris, no vale! ¡Vamos! Y doble y triple Bueno, esta... Él llevó mejor el ritmo, ¿eh? Porque estaba más marcado Era un ritmo más marcado Era más marcadete, se nota Se nota Baby, ya da lo mejor Es un abuelo español de verdad ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah ¡Era un cantar de dos coches de choque! ¡Piri, piiri, piiri! Bueno, sí La anterior tenía un ritmo muy raro Hasta con los ritmos marcados se va mucho mejor, ¿eh? Sí, señor ¡Hola, Daniel, loco! Bueno, chicos y chicas Vamos a dejar ya el vídeo por aquí Ya le voy pillando un poco el punti, ¿eh? Entonces pilla el puntillo Y nos vamos, pero no nos vamos ¿Vale? ¿Eh? Nos vamos, pero no nos vamos ¡Chai! No cambia No cambia ¿Vale? Todo loco